Regresamos, regresamos. ¿Cómo estás, mi gente? Andrés García, conocido con el Banco Latino, otro segmento del episodio Finanzas y Más, aquí con Andy García. Mucha, mucha información. Seguimos. En el primer segmento, nosotros estuvimos hablando sobre cinco aspectos de economía y cómo ustedes pueden mover, crear su fundación y siga aprovechando de todo lo que está pasando hoy en día. ¿Recuerdas, mi gente? Donde hay crisis, hay oportunidad. Yo siempre estuvimos diciendo esto. ¿Recuerdas el debate de 2008 hasta, vamos a decir, 2016? Mucho dinero cambiando manos en el pandémico. Imagínate, todos los bienes raíces durante el pandémico. Eso salió y creó un crecimiento en precios más de 17%. Ahora, estamos hablando en Long Term Strategy. Este episodio, este segmento del episodio, estamos enfocando en Long Term Strategy. ¿Ok? Y fíjate, Long Term, eso está hablando de estrategia para largo plazo. Pero fíjate, mi gente, eso también puede incluir de corto plazo también. Y yo creo que eso es un contradicción, pero te voy a informar. Recuerdes, mi gente, recuerdes. Abajo aquí, nosotros tenemos nuestro QR Code. Hit the QR Code para mucho más información. Arriba ahí, boom, right here, el número de nosotros. Llama a nosotros para un appointment, un cita, más información, consejo. Tenemos nuestro oficinas abierto de las 9 hasta las 7 y tenemos el call center bilingüe. Hablamos español y más. Somos trilingües. Y hace su cita porque ahora es el tiempo. Ahora es tiempo para mover adelante. Recuerdes, King Capital Advisors, yo, Andy Garcia, el Banco Latino. Más de 10, 2, wow. Estamos llegando casi 15 años en el aire. Univision, Telemicro, Super Canal, Telemundo, La Mega, La X, Estrella TV, ahora YouTube, Spotify y las plataformas digitales. Pues mira, long-term strategy, estrategia de largo plazo. Nosotros estuvimos hablando, pero mira, wow. Tenemos los tasas de interés subiendo. Y cómo eso está afectando a nosotros porque ahora los tasas son a 6%. Nosotros revisó en la primera parte del segmento que el par, el basis, el foundation ahora es 5.80 y pico. So, imagínate, con todos los otros cosas, estás hablando como 6.5. Pero eso no está afectando a personas que están comprando. Recuerdes, yo te brindó información bien clave sobre el pedazo de información que muchas personas no estaban poniendo atención o ni lo sabieron, que hay grupos, hedge funds, instituciones comprando propiedades en una forma que está tremendo, masivo, comprando 500 a 1,000 propiedades mensualmente. Nosotros hicimos un programa en esto. Chequea nuestro YouTube. Go back al episodio porque fue episodio clave. Porque tú tienes el single family SFR y multifamilias que están, you know, el mercado está ahí reaccionando también a esos grupos que están comprando en esas cantidades nacionalmente. So, tasas de interés están subiendo. Pero, ¿qué está conectado con eso? Los alquileres de inclinos, de rental. Y eso es algo bien importante. Escucha este dato. Desde 4.7 en el vacancy rate, en apartamentos. Vacancy rate en español no sabe decirlo, pero es el número que representa los apartamentos que son disponibles porque no son rentados. No hay inclinos ahí. Pero bajó de 4.7% a 4.5%. Casi 90 BIPs, 90 basis points. Pero eso es algo interesante. Eso es algo, you know, interesante en el sentido que muchas personas están todavía entrando a ese mercado para alquiler. Mucha gente que salieron de ciudades salieron de su apartamento. Porque mira qué pasó. En esta economía nosotros ha cambiado cómo el mundo trabaja. Recuerdes, mucha gente no ha regresado físicamente al trabajo. Hay mucho, 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 mucho square feet, pies cuadrados de oficinas que son disponibles pero alquilados. Imagínate eso. Hay grupos, hay bancos, hay instituciones. Hay de todo tipo de industria, todo tipo de negocios donde está abierto todavía. Pero no tienen personas yendo a esos lugares para trabajar. Muchas personas todavía están trabajando en casa. Eso da una libertad a gente para trabajar donde sea. O pueden ser más liberal en moving around y donde tú vas a vivir. So what happens? So mira qué pasa. Personas que no podían comprar porque quizás los ofertas, quizás los estaban cualificados y ahora subiendo el tasa de interés están buscando alquiler. They're looking to rent now. So what does that say to you? What does that say to you? Es una indicación para todos ustedes que están metido en el mundo de cash flow properties. Que ustedes compran propiedades de multi unidades. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte. Para recibir ese cash flow, ese flujo de dinero que entra con inclinos. Esto es su momento. Esto es su momento. Obvio, cuando una economía sube los tasas de interés, también suba el demanda para apartamentos. Ok? So eso es bien importante. Tenemos un graph. Vamos a show you un graph. Nosotros tenemos una imagen. Vamos a tirar esa imagen en pantalla para que tú puedas ver el número de, de cómo se dice, de la diferencia entre 4.7, 4.5. Aquí estamos hablando de the apartment vacancy rate. Aquí nosotros podemos ver cómo está subiendo y bajando. Especialmente con el temporaria del pandémico y de debacle. Nosotros vemos eso bien claro. Bien, bien claro. So esto es algo para poner atención. So mira cómo está este aquí, el apartment vacancy rate. Estaba muy alto y ahora está bajando. Bien, bien importante en términos para personas que quieren saber a dónde van a poner su dinero y qué tipo de propiedades son los propiedades que tienen que enfocar. Gracias. So eso vino de un Moody's analyst que trae esa información. Gracias por eso. So un mercado grandísimo, demanda grandísimo para apartamentos. Ok? So recuerdas en el inicio yo dijo, hay oportunidad para largo y corto plazo. Y tú vas a decir, pero Andrés, Banco Latino, ¿cómo es una oportunidad de largo plazo? Y también por las personas de corto plazo. Obvio. So, personas de corto plazo, los fix and flippers. Mi gente, cuando tú quieres el capital para comprar, reparar y revender, nosotros estamos aquí. Pero ustedes mismos, ese grupo de inversionistas que compran corto plazo para comprar, reparar y revender, definitivamente tiene un éxito, un lugar para un grupo para vender propiedades. Porque donde hay personas que quieren comprar propiedades para largo plazo, el supply puede venir también por las personas que están comprando, reparando, revendiendo. Recuerdes también, nosotros financiamos el compra, reparar y si quieres aguantarlo, el refinanciamiento para aguantarlo por largo plazo. So, tú tienes esa ventaja. So, el corto plazo de comprar, reparar y revender, ellos ya tienen una salida. Y esa salida son las personas que están comprando por long term. So, ahora tú tienes una línea, un círculo, vamos a decir, un círculo de vida, de inversión, donde viene la propiedad, hay personas que pueden comprarlo, repararlo y revenderlo a inversionistas que van a comprar esa propiedad por largo plazo. Y también, otra estrategia para ustedes que compran por corto plazo, dinero. Ahora tú puedes 1 pero 6. Ahora tú puedes incluir eso como yo siempre digo, desde 5 propiedades yo siempre quiero quedar con 1. So, compra 5, vende 4, queda con 1. Compré 5, vende 4, quedé con 1. 5. Así es el proceso expandiendo su imperio. Esa forma donde tú puedes creecer su cash reserves, su money supply, su liquidez efectivo, ponerlo a trabajar otra vez, comprar propiedades y quedar con 1, creciendo la propiedad de cash flow que viene también. No solamente esos gran éxito golpes de cuando tú compras, reparas y revendes. So, ¿qué pasó? Nosotros estamos hablando de trend de single family, de clases de un plantilla. Que recuerdes, en el otro segmento nosotros estábamos hablando sobre el crezamiento de precios de 17%, ¿verdad? Ahora que el mercado está, ahora di que dice cooling, pero yo voy a decir enfriando, maybe. Pero que está enfriando un poco, es la oportunidad para personas que pueden entrar y ahora te los ofertas. Ahora tú no estás solamente bloqueado de comprar sus dos a cuatro plantillas, sus dos a cuatro familias. Ahora como el mercado y los precios van a ajustar un poco, hay gran oportunidades para todas las personas. Y recuerdes, si tú tienes un ITIN number, si tú tienes un ITIN number, ahí el QR code, toca el QR code, llama a nosotros ahí. Llama a nosotros y nosotros podemos hacer una planificación de ustedes que tienen ITIN sin excelencia. Pueden cualificar por las inversiones y también para comprar propiedades. Bien importante, recuerdes, nosotros somos el casa para nuestra comunidad, en la institución, en la institución, el casa, our house, our home, cualquier cosa. Entonces nosotros podemos traer el financiamiento para corto o largo plazo, para comercial. Recuerdes, ahí es bien clave. Nosotros tenemos los programas nichos y el consejo para llevar a ustedes a ese éxito, a ese resultado. So, recuerdes, nosotros estamos hablando de un clima que ha cambiado. Obvio, inflación está ahí. Yo estoy diciendo ahora, voy a hacer esa pronosticación, que inflación cogió, está llegando su peak. Está llegando su peak, voy a decirlo aquí, si yo puedo decirlo y decir que hay prueba. Está llegando su peak ahora en inflación. And then, vas a quedar ahí. Hay algunos precios que no van a cambiar. Hay cosas estáticos que van a quedar en ese tipo de precios. Pero como gasolina y otras cosas que están afectadas por inflación, eso va a bajar poco, dando un poco de people more comfortable. Personas que van a tener un poco más dinero que pueden mover y comprar más. Pero ahí estamos llegando. Pero esto es el punto clave, donde el mercado está enfriando un poco, está dando chance a otras personas a entrar al mercado, a participar con los grandes. Porque recuerdes, los grandes no hay quitar donde comprar. Ellos siguen comprando, creando un mundo de alquiler. Imagínate esto. Todas esas compañías que nosotros lo hablo, comprando miles de propiedades para la intención a alquilarlo, no para venderlo. Que ellos pueden dominar el mercado de alquiler. Imagínate eso. Eso empezó durante el debate de 2008 con BlackRock y todo eso, comprando miles de propiedades, miles de propiedades nacionalmente. Y nosotros lo vio esas mismas compañías comprando durante el pandémico. Y ahora con inflación y todo eso, alguna gente se quedó afuera del mercado donde los grandes estaban todavía y están todavía comprando. Pero ahora con el mercado cooling, nosotros vamos a ver ese sube de precio de 17 y pico por ciento de price appreciation. Eso va a bajar un poco y eso va a dejar para el resto del mundo que puedan participar. Y mira, mi gente, ustedes que tienen efectivo, mi gente, es personas que están listos a comprar. Mi gente, personas que quieren involucrarse en inversiones. Ahora es el tiempo. Recuerden, yo siempre estoy pronosticándolo bien y claro. Ahora es el tiempo. Tú puedes hacerlo con nuestro King Capital Advisors, que tenemos el capital para ayudar a usted en su próximo compra. Y también manejamos sus inversiones. Mira, ahora mismo recibió más de ocho textos de amigos con diferentes propiedades. Tenemos propiedades ahora mismo que están para la venta. Nosotros siempre le damos esas propiedades, obviamente, a nuestros inversionistas que son experimentados. Pero algunas veces se quedan propiedades de oportunidad. Y llama a nosotros. Right here. El número está ahí. Llama a nosotros. Si usted está interesado en comprar una propiedad que puede producir cash flow. Hay suficientes propiedades. Nosotros no estamos comprando todo, pero hay suficientes propiedades. Eso nosotros compartimos con nuestros inversionistas. Ahí es el número. Ahí es el QR code. Ponte en acción. Ahora es el tiempo, mi gente. Sigue sintetizando por mucho, mucho más información. Recuerde, si tú estás aquí compartiendo este programa con nosotros en YouTube, hit the like button, hit the subscribe button, y nosotros podemos seguir manteniendo nuestro programa en YouTube, porque nosotros estamos por estrella de televisión, univisión, en muchas diferentes plataformas, traiendo información clave a ustedes, a su familia, para su éxito. Es Andy García, conocido con el Banco Latino, otro episodio de Finanzas y más. Gracias por sintonizar. Thank you. Gracias.